un poquito más. Las relaciones duran el tiempo que tienen que durar. No hay necesidad de forzar nada. Una relación es amor, no imposición. Se siente y se entiende el cariño y el esfuerzo que ambas personas colocaron para que la relación funcione, pero es momento de que cambie de página. Las personas creen constantemente, perdón, las personas crecen constantemente, cambian día a día su manera de ver la vida y sentirla. La señorita María Emilia Ceballo siempre tendrá las puertas abiertas en Bolivia, siempre es y será bienvenida. Mi hermoso Ecuador me abrió las puertas también por ella y digo mío porque el amor y cariño que me han estado demostrando me hace sentir en casa. Gracias infinita, de verdad gracias infinita. Estoy muy agradecido con todas las personas que me abrieron sus brazos. Ahora es responsabilidad mía mantener esas puertas abiertas y buscar abrir aún más, aún más. Y por favor dejen de votar por mí para que vuelva al poder del amor. No pierdan su tiempo. No estoy dispuesto a tener una relación expuesta ante las cámaras y el mundo para que después la vuelvan a destripar sanguinariamente. Ya lo viví y no se lo recomiendo a nadie, pero si quieren vivirlo por favor háganlo para que tengan su experiencia. También me podrían comprender ahí. Mi responsabilidad y crecimiento sólo corresponde a mi esfuerzo y sacrificio. Cada segundo se toma una decisión y hay que estar atento para saber cuál es la decisión correcta que te traerá paz para seguir viviendo. Con esto suelto y me libero de cualquier compromiso emocional con todas las personas. Las relaciones deberían ser sólo de dos personas. Aparentemente nuestra relación era compartida con muchas más, ya que la nuestra fue televisada y expuesta al mundo. Expusimos nuestros corazones y nuestro amor. Todos nos equivocamos, pero eso no hace que quienes estuvieron detrás de la pantalla se autoproclamen juez y verdugo, sólo porque no se los entretuvo con el final feliz de cuento de hada que todos estaban buscando. Somos humanos. Cada ser humano es un mundo diferente y tienen un camino diferente en esta vida. Es momento de que nos suelten al igual que la idea que tenían de nuestro amor. No somos ni fuimos un cuento de hada. Somos y seremos personas, siempre. Humanos, con sentimientos y emociones y muchos... ¿Qué parte? ¿Qué parte no entendieron? ¿Qué parte no entendiste? ¿Qué parte no entendiste? Que Andrés con este video se quiere liberar, 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 liberar. Así dice él. Así dice él. Según él, hablando ahora sí, por primera vez del rompimiento y el final de su romance con Marek. Sí, para que lo dejen en paz, que lo dejen tranquilo, que ya está cansado, que siempre los vienen atacando. Y por eso hizo ese video, para que la gente sepa, sepa lo que dice su corazón. ¡Abrió su corazón! Bueno, espera, espera que con este video ya lo dejen tranquilo y que ya sepan su verdad. Sí, así dice él, que ya sepan su verdad, que él ama a Ecuador, que está feliz en Ecuador y que por favor lo dejen tranquilo. Que no resultó la relación con Marek, pues así se dirán las cosas y que no intenten, que ya no intenten volver a votar por él, para volver al poder del amor, porque dice que no, que no, que no va a volver, que no va a volver.